Yo me la acerqué, fijo la mira, no me si un trago lo oído la deja O si estaba soltera o estaba pasada, esa me dijo trraque que nada pasaba Yo me la acerqué, fijo la mira, y entre pan de copas y una nota loca Esa me dijo trraque que te pasa, no me si para mí es un placer conocerte A todo volumen, siempre primero Yo me la acerqué, fijo la mira, y entre pan de copas y una nota loca Y quiero que lo cante, tú dices Y yo A la silla con tu cuerpo y en tu mente plasmaré Y yo te quiero, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré A la silla con tu cuerpo y en tu mente plasmaré Yo me la acerqué, fijo la mira, no me si un trago lo oído la deja O si estaba soltera o estaba casada, esa me dijo trraque que nada pasaba Yo me la acerqué, fijo la mira, y entre pan de copas y una nota loca Esa me dijo trraque que nada pasaba Y yo me la acerqué, fijo la mira, y entre pan de copas y una nota loca O si estaba soltera o estaba casada, esa me dijo trraque que nada pasaba Yo me la acerqué, fijo la mira, y entre pan de copas y una nota loca Esa me dijo trraque que nada pasaba Para mí es un placer conocerte, dime tu nombre que yo quiero proponerte Relax, lo único que quieras hablar Conoceme primero que no te arrepentirás Deja que la nada no domine, te deseo a la que te voy a tocar Si tú te sientes sola, ya no te valora Póngate contigo y el día de las horas Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré A ver si ya con tu cuerpo y en tu mente me asparas Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré A ver si ya con tu pelo y en tu mente me asparas Y yo me la acerqué, fijo la mira, y entre pan de copas y una nota loca Esa me dijo trraque que nada pasaba Yo me la acerqué, fijo la mira, y entre pan de copas y una nota loca Y entre pan de copas y una nota loca Esa me dijo trraque que nada pasaba Ya estamos en defensa, la copa es el calor, la presión nos arropa Y la curiosidad y la intensidad, hicieron que vivieron que vamos a la hora Mira para Nazaret Atado volumen, atado volumen, atado volumen, siempre primero Y llegó el descontrol, y quiero palmas, arriba, arriba, arriba Y el grito de la chica se porta mal Esa nena como baila, como bebe la burra, mira como se agacha la turra, la ventura Me da bien para abajo, esa no le importará, que se le vea el tajo y la tanga olorá Esa nena como baila, como bebe la burra, mira como se agacha la turra, la ventura Me da bien para abajo, esa no le importa na', que se le vea el tajo y la tanga olorá Y la palma se arrega, 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 arrega Que se saque todo, que se saque todo, que se saque todo hasta la tanga, que se saque todo Atención A todo volumen, siempre primero Esa nena como baila, como bebe la burra, mira como se agacha la turra, la ventura A todo volumen, siempre primero ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner!? Tiro palmas arriba, 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 palmas arriba, 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 arriba Somos los dueños del descontrol, papá A todo volumen, siempre primeros Somos el dueño del patrón Tu papá Y todo el mundo sale, sale Ué, 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 ué Y esta piste yo soy el que manda, es que sepa ni tequila la barra Si hoy no se le tiren, pa' que te miren, porque tú eres Cuachi, 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 nanga Yo soy tu papá, quien manda, póngase el tanga Yo sé que a ti te gusta, no te quiero aceptar Y yo sé que te encanta Cuachi, 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 nanga Yo soy tu papá, quien manda, póngase el tanga Yo sé que a ti te gusta, no tengas la santa Yo sé que te encanta, regrese más Ué, 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 ué ¿Qué manda a ti tequila? Y yo soy tu papá, quien manda, es que sepa ni tequila la barra Sigo bailando, se le tiren, pa' que te miren, pa' que te miren, ya Ok, con tu papá, quien manda, póngase el tanga Yo sé que a ti te gusta, no te quarts anda Yo sé que tenga Ué, 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 ué Y todo el mundo saltando Esa es una nena mala, es mala Muy, muy mala, es mala Ay, me vuelve loco cuando veo tu cuero un poco de coco Mi mente maquilea de poquito a poco Ay, eso me vuelve loco Ay, eso me vuelve loco Cuando estás para pilar tú te portas mal Cuando estás para pilar tú te portas mal Si te llevo mi casa Tú te portas mal Ay, eso me vuelve loco Ay, eso me vuelve loco Ay, nena mala Vamos a portarnos mal Nena mala Y la pisa reventa Nena mala Vamos a portarnos mal Tú y yo Esta noche la pisa se prende a portarnos mal ¿Qué te pasa? Y todo el mundo saltando We, 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 we Sólo me encontré papá We, 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 we Ay, eso me vuelve loco Ay, eso me vuelve loco Cuando estás para pilar tú te portas mal Cuando vas para casa Tú me portas mal Si te llevo mi casa Tú me portas mal Ay, eso me vuelve loco Ay, eso me vuelve loco Esa noche la pisa se prende a portarnos mal Esa noche la pisa se prende a portarnos mal Ay, eso me vuelve loco 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 Cuando estás para pilar tú te portas mal Cuando vas para casa Tú me portas mal Si te llevo mi casa Tú me portas mal Ay, eso me vuelve loco Ay, eso me vuelve loco Ay, nena mala Vamos a portarnos mal En la mala En la pisa pa' reventar En la mala Vamos a portarnos mal Duy, duy, duy A todos los de la vida Y a todos los de la vida Todo el mundo Salde, 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 salde We, 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 we Sase una nena mala En la mala En la mala En la mala En la mala Ay, me vuelve loco Cuando ves tu cuerpo Cuando vas para pilar tú te portas mal Y a ti me vuelve loco Ay, eso me vuelve loco Ay, eso me vuelve loco Cuando ves tu cuerpo Tú me portas mal Cuando ves tu cuerpo Tú me portas mal Tú me portas mal Ay, eso me vuelve loco Ay, eso me vuelve loco Ay, nena mala Vamos a portarnos mal Nena mala Y la pisa reventar Nena mala Vamos a portarnos mal A todos los de la vida Siempre primero Que esa pisa la pisa Siempre me portarnos mal A todos los de la vida